Los life hacks más útiles que verás el día de hoy. Sí, conoce estos life hacks sencillos que puedes hacer en casa y que te salvarán de muchos apuros, haciendo tu vida un poco más sencilla. Empecemos. Número 1. Para tomates frescos. Es poner una cinta transparente en tus tomates, justo en la parte donde se arranca del tallo. Esto permitirá que tus tomates se mantengan frescos por más tiempo. Número 2. Para quitar el aire de las bolsas. Para que entre una pajita y ahora ponlo en la bolsa y enciende tu secadora. Mira cómo quita el aire y tienes un envase al vacío. Y puedes guardar tus productos en la nevera y conservar por más tiempo, o para guardar y que ocupe menos espacio. Número 3. Para no llorar cuando cortas cebolla. Dobla un cuadrado de tela de seda y moja con agua y ponlo doblado en la tabla de picar. Ahora pica tu cebolla tranquilamente. Antes de continuar, te pido que me escribas tu nombre y el lugar de donde nos ves para mandarte un saludo. El saludo especial es para Melisa Campos de México. Gracias por ver nuestro video. Besos. Número 4. Para dejar limpias tus ollas. Cuando usas mucho, una olla o sartén se negrea y se vuelve opaca. Por ello, agrega bicarbonato. Luego pon papel toalla o tela y agrega encima vinagre. Deja que actúe por 10 minutos. Y ahora, y ahora saca la tela junto con todos los residuos. Y mira cómo limpia muy bien. Puedes tallar si queda alguna mancha difícil. Listo, mis amados oyentes. Con estos tips, tu vida se hará un poco más sencilla. Intenta en casa y cuéntame qué tal te fue. Y déjame una puntuación del 1 al 10 para saber si te gustó mi video. Y si llegaste hasta el final, déjame la palabra HACS. Nos vemos en un siguiente video. No olvides que tenemos videos que te ayudarán en salud, belleza y mucho más. Que Dios te bendiga. Abrazos. 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 Gracias.